Mi querida gente de Tucson, Arizona, muy pero muy pronto estaré con ustedes en esa maravillosa ciudad y además grabando un programa de televisión, Bienvenidos a su casa, con mi querida y entrañable amiga María Powell, a quien quiero, admiro y respeto con todo mi corazón, estaremos hablando del amor, el romanticismo, la poesía y la felicidad Muy, pero muy pronto nos vemos y recuerden, el amor, el amor es un sueño maravilloso, atrévanse a soñar, gracias, nos vemos Gracias